Un tramo de 60 metros de una de las vías de acceso a la zona de San Mateo en Manta colapsó. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas anunció que las causas serán determinadas a través de un estudio de ingeniería técnica forense. El derrumbe ocurrió 48 horas después del sismo de 6 grados registrado el pasado domingo en Manaví. Esta es la vía San Mateo en Manta. Desde este martes empezó a colapsar. Un tramo del talud de 900 metros que sostenía la vía cedió, dañando un poco más de 60 metros de un carril de circulación. El tema genera preocupación en los habitantes de esta caleta pesquera. Es el trabajo que hicieron. Siempre se derrumbaba allí. Y ahora a vuelta volvieron a hacer y solitos se venían abajo. Ahorita con este sismo que hubo, pues ese fue el problema que ha habido, que otra vez se ha habido desperfecto en la obra. El colapso ocurrió 48 horas después del sismo del último domingo. Este sería el origen según la empresa que construyó el talud para proteger la vía. El día domingo me llamaron inmediatamente a decir que se había abierto una grieta en la parte superior de arriba. Desde la subsecretaría regional del Ministerio de Transportes y Obras Públicas se conoció que las causas de los daños en la vía se conocerían a través de un estudio de ingeniería forense. No se lo puede atribuir al sismo directamente per se, porque eso sería irresponsable decir. Recordemos que ese trazado de la vía ya venía presentando problemas desde hace mucho tiempo atrás, incluso antes del terremoto. Habitantes de la comunidad temen que con la llegada del invierno la situación empeore. La gente que vive aquí pues ancestralmente sabe que esa parte es muy débil, ahí existe un cráter, ahí existe movimiento de tierra. Ahora estamos haciendo ya un recorrido en todo lo que se refiere al tramo de Manaví, inspeccionando puentes, inspeccionando absolutamente toda la vía. Con cámaras Eduardo García desde Manta, provincia de Manaví, informó Wendy Delgado.